Todo lo que yo puedo darte es la promesa de que jamás me voy a olvidar de ti Víctima de la represión fascista A todos los que murieron y a los que todavía mueren hoy Os recordamos, os prometemos que vuestra lucha no se ha acabado Seguiremos adelante siempre con vosotros cueste lo que cueste Porque todos somos lo mismo, esclavos del estado del consumismo De algo que parezca hacernos sentirnos bien, escondiendo en materia lo que no se ve El sentimiento libre del hombre cautivo se encomienda a Dios y a su látigo furtivo Sin respuesta alguna, de justicia ninguna Y así no es infinado porque arda tu fortuna Y abajo el estado y viva la anarquía Abajo la prisión y que viva la anarquía Abajo represión y que viva la anarquía Y lo que sea, que sea mejor que el hambre y la guerra y el dolor Que someten la gente de este mundo Muchos pobres, pocos ricos, siempre tan injustos No, 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 seguiremos adelante siempre con vosotros cueste lo que cueste Porque, no, 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 no El mediano que va a votar Apoya al estado y a sus diferentes clases Ellos sueltan la bomba y tú pagas el desastre No, 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 no El sitio del estereo al firmamento, contempla el tiempo que tenemos juntos Gastar la alegría, estar contento, pese al día a día La rutina del trabajo y después de la edición Nos entierran en el cuarto de la manipulación Salimos solo de vez en cuando, cuando ven la injusticia y te cabrea Tanto que o les pedes al miedo, o luchas contra el sistema del terror Sin normas o la cárcel, libres, puja, o la quita de las alas No te hace falta, ni falta te hace pensar Déjame decirte que está bien y que está mal Y a tragar con lo que venga, a tragar con el jefe y con Hacienda Con su ley de mierda, con sus trampas, con sus riquezas, leña, la hoguera No, 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 no Seguiremos adelante siempre como es otro cueste lo que cueste Seguiremos adelante siempre como es otro cueste lo que cueste Música Música